Esta es la imagen del río Atoyac, estamos aquí parados sobre el puente que une la comunidad del Ticuí con la cabecera municipal de Atoyac este día lluvioso, este es el cauce del río, el río tiene una altura, pues pudiera decirse de sus 4 o 3 metros sobre el nivel de su base, ahí tienen ustedes, esta es la cabecera municipal, esta es la lluvia de Narda, la tormenta tropical, y este es todo lo que arrastra este río, que en ocasiones está seco y ahorita está saturado, crucemos el otro lado y veremos cómo está hacia la salida, ahí va, con mucha fuerza, arrastrando troncos, ramas, nos informan que allá en la parte alta de la sierra hay unos eslaves, caminos rurales, también algunos árboles caídos, lo mismo aquí en la ciudad de Atoyac, son árboles caídos, que son debido a las lluvias, no porque haya habido algún hecho que lamentar, pero son árboles que verdaderamente cuando van a construir le carcomen su base, y obviamente con estas lluvias caen, pero no es nada de que ponga en peligro la vida de algún cristiano, o judío, o ortonoxo, así es el cauce, así está todo esto, esta es la ciudad. Gracias.